Corrupción, dos puntos, organismo nocivo. Tengo hoy en el programa de invitados a dos personas que se han metido en ese proceloso mundo como diría mi amigo Manuel Rey ese proceloso mundo de la corrupción que ahora me explicáis qué necesidades habéis tenido vosotros de meteros en esta historia tan corrupta. Teresa Soler, Albert Sanfeliu ella es productora y guionista de este documental que os estoy comentando y él es el director. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta corrupción? Este organismo nocivo suena muy fuerte da miedito más miedo que la realidad todavía al contrario el problema es que a la gente le da miedo y no le enfoca de cara me gustaría recoger la pregunta que has hecho ¿por qué nos hemos metido en esto? pues porque un día hartos de leer la prensa y ver los procesos los macro procesos de corrupción las macro cifras y que nadie nos explicaba por qué ocurría eso y qué se puede hacer para que eso no ocurra decidimos hacer este documental para abarcar esa parte de la corrupción que nadie nos enseña y que nadie nos enseñará y que nadie nos enseñará y que realmente es muy importante las ganas de aprender consideramos que el documental todo el mundo sabemos que es una herramienta pedagógica muy potente porque va a la vena de las emociones y consideramos que la sociedad todos de manera individual y colectivamente si no damos un paso adelante no vamos a mejorar y no vamos a poder luchar contra la lacra de la corrupción pues bueno nosotros decidimos como productora qué es lo que mejor sabemos hacer pues una visual y ahí que nos lanzamos estamos hablando de Pandora Vox Pandora Vox Televisión es la productora esta productora arriesgada con este tipo de propuestas sí pero yo creo que hemos de lanzar un mensaje a los televidentes que hemos de perder ese miedo cuando decimos que hemos de hacer frente común con los denunciantes de la corrupción nos hemos de poner un poquito serios un poquito solo porque realmente cuando cambiamos el foco todos los medios de comunicación los grandes grupos de comunicación ponen el foco sobre los casos de corrupción pero nunca dan voz a esos denunciantes anónimos esos regidores o esos funcionarios de todos los municipios por ejemplo de España que año tras año van denunciando irregularidades y los medios de comunicación no les dan foco no les dan voz nosotros hemos querido simplemente cambiar el foco darles voz y de esta manera conocer por qué se produce la corrupción por qué es estructural qué situación laboral anímica sufren y luego qué cosas podemos hacer para mejorar y qué soluciones hay a nivel colectivo y ciudadano para poder luchar contra ella sí además Elena piensa que hay cosas como la ética que no se pueden trasladar si no es con el ejemplo y nosotros como sociedad los referentes que tenemos pues son auténticos chorizos y difícilmente las generaciones venideras van a tener un referente un ejemplo para seguir en esto una una de las protagonistas de nuestro documental que es Victoria Camps catedrática de ética lo explica muy bien solo con el ejemplo se pueden trasladar determinados valores intangibles como la ética entonces los cuatro protagonistas de nuestro documental denunciantes de la corrupción son el referente que pretendemos que tenga la sociedad para que con su conducta ejemplar nos marquen otro punto de inflexión distinto al que tenemos ahora marcado yo he estado cotilleando por supuesto por esa página maravillosa que tenéis que habla de esta corrupción organismo nocivo y he estado viendo por supuesto las fotos del making of entonces una de las fotos del making of venía una claqueta y en esa claqueta venía año 2013 esto quiere decir que empezasteis a rodar a grabar este documental en el 2013 si si dime esa claqueta corresponde al rodaje del trailer que hicimos para poder presentar a la sociedad una campaña de micromecenazgo nos gastamos un dinero que no teníamos convencimos a unos amigos profesionales de la productora que nos conocen durante un montón de días para decirles chicos tenemos un proyecto tenemos una idea que creemos que puede ser muy potente tiramos adelante este trailer con una única condición cobraremos algo poco si conseguimos a través de una campaña micromecenazgo el apoyo ciudadano para poder tirar adelante el proyecto y lo conseguisteis porque hicimos el trailer que es lo más importante porque cuando quieres presentar un proyecto tan delicado y tan contundente nos parecía imprescindible que la ciudadanía una nos conociese cómo queríamos trabajar conociese la estética y la factura audiovisual y conociese un poco los testimonios la línea argumental y tiramos adelante con ese trailer que arrancamos casi dos años de trabajo con lo cual pasamos por dos campañas de micromecenazgo hasta que al final la conseguimos pudimos rodar junio-julio del año pasado iniciamos la postproducción septiembre-octubre-noviembre y en diciembre ya lo teníamos preparado al pequeñito para poderlo mover por los cines que creemos que es su espacio natural claro imagínate teníamos que hacer un documental para denunciar la corrupción en este caso municipal la que se produce desde dentro del sistema y con denunciantes que han estado dentro y que tienen todo el conocimiento y toda la capacidad para denunciarla no podíamos encontrar dinero de subvenciones no nos fue accesible encontrar dinero de subvenciones o de diferentes tipos de estamentos o organismos así que consideramos que qué mejor que esta herramienta que se ha creado por y para la ciudadanía que fuera apoyada por la parte de la ciudadanía claro se llama transversalidad y participación directa así es así está 451 personas que han estado participando sí, sí por toda España y que ahora justo venimos a estrenar en Matadero en Cineteca Matadero un espacio maravilloso yo no lo conocía es increíble la sala de cine estrenamos en la sala Azcona que es la grande y la sala de cine más bonita que he visto yo nunca y bueno estuvieron mecenas varias de esas 451 personas que están en Madrid asistieron como invitados a ese preestreno con lo cual fue muy gratificante sí, eso yo se iba a decir porque claro que os decían algunos son mecenas del primer micro mecenazgo y otros del segundo pero bueno no deja de ser el mecenazgo un acto de fe o sea tú lanzas una propuesta en las redes con un tráiler con todo el cariño con todo el esfuerzo pero es un acto de fe es decir ostras yo apuesto por este documental apuesto por este documental pues porque me gusta el enfoque que están haciendo porque es novedoso por mil razones cuando los tienes delante y te trasladan después de 94 minutos es decir es la primera vez que después de ver un documental en el que se trata la corrupción no salimos cabreados o no salimos solo cabreados perdón por la palabra sino que salimos activos salimos con ganas de mejorar colectiva y socialmente salimos con un montón de propuestas que les ponemos al alcance como son los observatorios ciudadanos municipales que es una herramienta que es un caramelito para cualquier municipio grande o pequeño por eso lo de cambiar el foco los medios de comunicación y hablemos y demos voz a los que denuncian y qué herramientas tenemos para mejorar los observatorios ciudadanos municipales voy a hacer un poco de proselitismo porque es una herramienta que nos encanta no deja de ser un grupo de dos tres cuatro personas pueden gestionar una web en la que básicamente piden los presupuestos municipales al ayuntamiento los desencriptan porque resulta que todos los municipios todos los ayuntamientos te presentan sus presupuestos encriptados cerrados en PDC bueno pues con esta herramienta los puedes desencriptar trabajarlos en un formato amigable como es el Excel y a partir de ahí comparar partidas y es cuando ves y dices ostras hay una partida hay una concesionaria para la recogida de basuras que no está cumpliendo con el contrato vigente oh que curioso resulta que hay una partida para arreglar las aceras de la calle X y es aquí es donde empieza la transparencia municipal lo que Teresa siempre denomina como este documental se ha lanzado también para luchar contra la corrupción de proximidad que es más sencilla que detectemos luego también otra particularidad es que la gente va a ver el documental un documental de corrupción y piensa que va a ver un documental en el que se va señalando a los malos progresivamente vamos señalando al espectador es decir hay un cambio importante que tenemos que asumir nosotros más allá de la queja que hemos llegado a un punto en que esa queja ya es estéril hay que hacer otras cosas de manera grupal de manera organizada como colectivo aprender a organizarnos a priorizar porque también es muy nuestro eso de bueno yo es que tengo mi guitarrita y eso es lo que me interesa y aquel tiene la suya entonces hay un momento en que tenemos que hacer un cambio en pro del bien común y agruparnos y organizarnos de eso hablamos mucho también en el documental con Manuel Villoria que es uno de los fundadores de Transparencia Internacional y nos explica eso que debemos como sociedad ser por un lado más vigilantes más exigentes no podemos construir una sociedad diferente con gente indiferente es que eso clama el cielo vosotros creéis que a través de estos personajes que no son personajes son reales absolutamente reales la gente que ha participado en este documental va a incentivar a que la gente sí sin duda es decir que ya se trascienda al cabreo se trascienda al hartazgo ya es como no bueno que va sin duda lo decimos con la boca grande lo teníamos claro antes de estrenar sabíamos que iba a sorprender lo que no sabíamos es que íbamos a tener una recogida tan visceral tan emotiva y tan potente y tan cercana sin duda hemos de pasar de la queja estéril en la barra de un bar de quemar un par de containers cariñosamente porque eso no sirve para nada te desahogas y punto y los que mandan saben que si nos seguimos quejando seguirán mandando lo que tenemos que hacer es actuar de manera grupal de manera colectiva con los exploradores ciudadanos municipales por ejemplo para controlar los presupuestos de cada municipio la gente llega a desconocer que tenemos el derecho de acercarnos a nuestro municipio y pedir los presupuestos municipales y eso es un derecho constitucional ¿qué pasa? que tú como ciudadano te acercas a tu municipio pides los presupuestos y claro el regidor de turno que está ahí te dice pero se te reina en la cara perdón ¿qué vienes a pedirme los presupuestos? me estás diciendo que soy corrupto me estás diciendo que fiscalizo mal tu dinero no lo sé o que desconfías o que desconfías no lo sé pero como no tienes transparencia como no ejecutas la transparencia ¿qué voy a hacer si no desconfiar de ti? con lo cual es un pez que se muerde la cola primero necesitamos transmisión de conocimiento necesitamos obtener conocimiento que cultural y democráticamente subamos el listón de la ciudadanía y sepamos cuáles son nuestras obligaciones porque si tenemos claras nuestras obligaciones podremos ejercer nuestros derechos para eso la gente tiene que tener también conciencia del ciudadano o el ciudadano también qué casualidad que estemos hablando de esto ¿verdad? voy a decir una maldad en plena campaña ¿verdad? de municipales oye pues no ha sido una casualidad de hecho para nosotros ha sido una decisión la gente estaba diciendo qué casualidad ha sido una decisión potente Elena porque estrenar un documental como este denunciando entre otras cosas la corrupción municipal antes de las municipales ya sabíamos que nos iba a generar conocer las espaldas de ciertos medios de comunicación y aunque eso nos iba a complicar un poco la existencia para nosotros era absolutamente necesario que si de alguna manera con el documental podemos trascender sea también antes de las elecciones municipales oye lo estrenasteis el 17 de marzo en Barcelona el 17 de marzo en Barcelona hemos prorrogado en Barcelona estamos todos los cuales en Cinemas Girona y ayer tuvimos la fortuna de estrenar en Madrid en Cineteca en Matadero y estáis hasta el domingo estamos hasta el domingo viernes, sabio y domingo tenemos sesión en Cineteca pero una cosa que me ha llamado mucho la atención que me va a encantar preguntar espera a ver hicisteis una matinal con gente de tercer y cuarto de la ESO sí eso fue maravilloso qué experiencia ¿no? muy potente ante ayer también estuvimos aquí en Madrid y eso es pedagogía en la universidad Carlos III también estuvimos con los alumnos de un máster pero es verdad que ciertamente esta matinal con alumnos más pequeños de entre tercer y cuarto de esos son entre 14 y 16 años 108 alumnos ver que no cogieron el móvil en ningún momento que no se removieron en la silla y que al acabar la proyección nos bombardearon a preguntas estuvieron atentísimos fue una experiencia de verdad que muy muy gratificante y muy enriquecedora para nosotros o sea desde aquí podríamos hacer un además vamos a hacerlo porque se lo merece el documental momento comercial pero que yo me presto perfectamente a hacerlo es decir hay un DVD que está comercializado ahora por ejemplo el matadero se puede adquirir sí bueno antes de decir esto vamos a ver el trailer hombre ah muy bien genial así para que vean un poco claro un aperitivo y luego momento de UBD y momentazo iba a decir que sería bueno que a lo mejor en los institutos tuvieran este ¿no? pedagogía pura historia pura ciudadanía vamos a ver el trailer venga no es tan difícil encontrar gente afectada por la corrupción y su nocividad los que luitemos contra la corrupción necesitamos que los jueces completen la feina lo que realmente hemos reportado más problemas no fue tanto denunciar el caso pretoria sino sobre todo denunciar una parte de financiación del partido en el momento ¿qué pasa? eso toda la maquinaria se tira encima ley de financiación de partidos sanciones desde que la ley inicialmente fue aprobada hasta ahora cero esto es una mera apariencia una escenografía parte una tramoya del Estado de Derecho Español generan molta por tienen una mafia a darrere et compliquen la vida no os imagineu com lo que digan los profesores es peligrosísimo puede tumbar todo el sistema de la formación es de salvación de las ciudades públicas con conocimiento de la administración amb la corrupción también d'adoptar unas mesures muy concretas nosotros como democracia ¿qué reglas nos marquemos? que los poderosos públicos y privados abandonen y lo voy a decir cuidamente su chulería institucional ha despertado esa conciencia ciudadana de decir bueno ya que no lo hacen los políticos vamos a hacerlo nosotros cuando la gente se moviliza y pasa a la acción directa las cosas comienzan a cambiar queremos transparencia ¿para qué? para evitar corrupción claro que sí pero queremos transparencia para tener una participación pues en trobo toda la entrada de la acción acordonada por la Guardia Civil lo que ha de entender la mafia es que la ciudadanía ha decidido implicarse en la protección de la calidad de su ciudad de sus negocios la idea de que la corrupción es como un organismo nocivo está bien pensado porque yo siempre he pensado que es como un cáncer no es capa heroicitat denunciar la corrupción es una cosa que es como de sentido común lo que pasa es que no estamos acostumados a hacerlo ahora cada vez son más cada vez son más que estábamos comentando cuando estábamos viendo el documental que está muy cuidadísima la imagen el sonido que también es una estrategia de alguna manera para que la gente llegue llegue al conocimiento de lo que se intenta decir mucha gente nos dice al salir de la sala de cine dos cosas comunes a todos que rápido se me ha pasado y la otra es no parece un documental lo cual nos hace mucha gracia es que suena porque claro no parece un documental en base a la idea que cada uno lleve y apuesta de lo que es un documental pero sí sobre todo por lo que tú comentabas porque hemos puesto mucha intención en que tuviera una factura muy buena a nivel estético a nivel de ritmo a nivel de hay momentos en que la gente se ríe en el documental lo tienes que saber hay momentos en que la gente puede respirar puede reír hemos hecho ahí una mezcla un cóctel que resulte muy atractivo para la gente porque no podemos tampoco explotar con un montón de información ni de gente se suda hablando de cosas para nada para nada es un documental muy dinámico y la gente sale muy sorprendida ¿cuál es? a lo mejor no bueno sí dilo ¿os han hecho alguna crítica partidista? quiero decir se os ve el plumero chicos ¿os han hecho algún tipo de crítica de esta? de este tipo no las críticas que han habido porque las han habido obviamente a nadie le gusta todo en su totalidad es imposible pero en cierto las críticas como ostras yo quizá me esperaba que saliese alguien de la otra parte hablando mira nosotros desde el primer momento embrionario con la campaña en mi convencionazgo con el trailer lo dejamos en letras así de grandes el documental que va más allá de la denuncia vamos a dar voz a esas personas conocidas y desconocidas la gran mayoría que son los denunciantes de la corrupción no vamos a dar voz a los corruptores a los presuntos y a los que realmente ya están imputados y es lo único que alguien dice ostras quizá no lo acaba de tener claro pero oye salgo convencido de que hay que validar a estas personas que hay que apoyarlas e intentando mejorar como sociedad bueno y es que además los corruptos ya tienen suficiente tinta en la prensa y suficientes minutos en la tele los que no tienen tiempo ni minutos ni tinta son los que las denuncian así que de verdad que os creéis que solo conociendo la realidad podremos cambiarla es una bonita frase pero realmente quedó bien el slogan no es que sea así es que es el primer paso indiscutible no puedes cambiar nada que no conoces que está mal la frase no tiene más doblez resulta obvio que el control de los medios de comunicación es muy importante en nuestro tiempo detrás de cada gran medio de comunicación hay un gran núcleo de poder puesto que el acceso a la información por parte de la ciudadanía es vital porque es el que articula nuestras voluntades con lo cual el acceso a la información es importantísimo vital efectivamente la entrevista con vosotros se facilita porque además dentro de esta web que os estoy comentando os digo ya a todos ya viene incluso como casi en forma de entrevista decir que facilito con leer las preguntas que vienen en la página a mí me facilita absolutamente toda esta labor por ejemplo ¿se limita la corrupción a los llamativos casos que llevan nombres y apellidos? tiene mucha enjundia esta pregunta porque claro los grandes casos de corrupción enormes tan sonoros y tal pero y los microorganismos más pequeñitos igual de nocivos igual de cancerígenos que están por debajo son los desconocidos por ejemplo en el documental damos voz a Carlos Martínez inspector de cursos de formación de formación ocupacional en Barcelona y la bicha has mencionado la bicha bueno he mencionado la bicha una de las bichas si abrimos el mapa de España automáticamente todo el mundo pondrá el foco sobre los cursos de formación de los famosos seres en Andalucía resulta que este hombre desde el año 97 aproximadamente 98 sistemáticamente ha realizado dos demandas a fiscalía y la han tumbado tumbado quiere decir que no se la han elevado y aparte el sistema lo ha apartado y su pregunta y la cosa que conmociona a los espectadores él dice públicamente y yo que pensaba ¿realmente esta corrupción de los cursos de formación solo ocurre en Barcelona o ocurre en otros sitios de España? y es cuando los espectadores dicen hostia perdón ¿cómo que en Barcelona también ocurre desde el año 97 corrupción en los cursos de formación? pues sí desgraciadamente ocurre en Barcelona ocurre en Andalucía en su gran mayoría en País Vasco en Cataluña y en un montón de comunidades claro pero los medios de comunicación han recogido solo como si solo existiera en Andalucía ¿por qué? porque ha habido un momento en que han tenido sí o sí que hacerse eco porque ya ha explotado ya ha explotado entonces nos entretienen con esto en Andalucía pero la gente no percibe que la hay en otros sitios es que vuelvo a lo de la información es importantísimo Elena lo de Rodrigo Rato ¿cuánta de la gente que nos está viendo ahora de la muchísima gente que nos ve ahora sabe que lo de Rato ha estado movilizado y lleva detrás un montón de gente de un movimiento que se llama 15M para Rato un movimiento ciudadano los medios no lo recoge porque no interesa que la gente sepa que la ciudadanía organizada puede conseguir cosas como la que ha ocurrido con Rato que ahora están intentando que parezca que es de determinado partido determinado no repartirse la cuota de éxito claro la cuota de éxito nadie se la ha dado a 15M para Rato que es un movimiento ciudadano que lleva mucho tiempo trabajando para que eso sea así nos consta sabes que ocurre Elena que en los medios de comunicación quien tiene el poder controla el relato y esta frase muy bonita es muy real por eso hay que dar voz a esas personas que tienen muchas cosas que explicarnos y el documental como llega a las emociones es una herramienta muy interesante para ello yo voy a seguir con la entrevista facilita para mí para vosotros más porque lo habéis puesto con lo cual no la sabéis la pregunta es facilita porque la sabéis que le ocurre al ciudadano que la denuncia y porque no tiene visibilidad no perdona que le ocurre al ciudadano que la denuncia y porque no tiene visibilidad en los medios es justo lo que acabas de comentar es más el ciudadano que denuncia la corrupción es considerado un antisistema y esto es este anacronismo es muy fuerte o sea resulta que quien denuncia la corrupción una nos da a entender que conoce los mecanismos y sus funciones de pe a pa y dos paraliza el enriquecimiento desde la gente que está dentro como los que están fuera y en cambio es reconocido por el sistema como un antisistema es lo que dice el doctor John Queral catedrático de derecho penal que Roma no paga traidores por eso son apartados del sistema y ahí es donde la sociedad todos a nivel colectivo les tenemos que valorar y dar su reconocimiento y sobre todo conocer sus relatos aparte que yo estoy encantada de sentirme antisistema si el sistema no me está representando con lo cual efectivamente no es ningún insulto efectivamente oye Fernando Villarejo participa también decir que tenéis también ¿no? sí fue fácil contactar con él y que él se prestara a estar porque claro es un señor que ha estado donde ha estado la Fiscalía General y decirte que a ver sí lo que ocurre es que digamos que en el documental hay dos grupos los denunciantes y los expertos en ambos casos el casting ha sido espectacular tanto los denunciantes que hemos rodado para el documental y los expertos ¿cómo haces un casting con esas características? no, no un casting en el sentido literal de hacer un casting vaya pasando no, no, no ya, ya, ya me hago cargo el siguiente denunciante ya, ya el personaje como de corrompido sino que me imagino cómo elegís quiero decirte cómo contactáis porque yo imagino que conoceréis a cantidad de gente y cómo os dirigís a las personas concretas que luego aparecen en el documental es decir que me imagino que habéis tenido cantidad de opciones ¿no? sí incluso gente que se ha ofrecido su historia su relato para aparecer en el documental y que querían hacerlo de manera anónima a cara tapada etcétera es muy respetable para nosotros que alguien quiera dar su testimonio desde el anonimato pero ese no era el documental es un documental como hemos dicho antes de conductas ejemplares efectivamente una persona que no está dando su cara para el espectador no es un sujeto sino que es un objeto y difícilmente va a poder trascender su historia pero lo que hemos tenido es mucha suerte en presentarles un proyecto que les pareció muy novedoso muy interesante el enfoque que íbamos a dar sobre la corrupción la pedagogía que con ello llevaba y no nos costó nada contar con su con su sí para estar en el documental hay un caso en el que algunos de los participantes hayan temido algún tipo de represalia asociada algún tipo de no porque la represalia ya la están sufriendo ya la sufrieron o la llevan sufriendo efectivamente y entonces ellos lo que lo que sí tenían claro es que y es algo que nosotros ya les trasladamos no querían dar pena digo mira es que justamente no queremos a nadie que dé pena el documental quien vaya a verlo tiene la oportunidad estos tres días en Matadero en Cineteca y está hecho con toda la intención al final los ves son imágenes desenfadadas sonriendo ¿por qué? porque una no queremos que la gente los considere unos héroes porque si los identificamos como héroes malo oye yo no quiero ser un héroe eso es muy complicado no no son personas cercanas como cualquiera de nosotros y son personas que han sufrido un acoso un móvil muy fuerte fuertísimo pero han sabido sobreponerse a ello con el apoyo de sus amigos y su núcleo duro de la familia con lo cual hay que dar un paso adelante y que hacer un frente común y cruzar una raya a nivel social y colectiva para poder hacer frente a esta lucha de la corrupción que nos atañe a todos económica y moralmente faltaría más aparte para ellos ha sido muy reparador que alguien les dé voz y les ponga un micrófono y que la gente conozca eso es como una pomada para ellos porque el factor común a todos ellos es el anonimato la falta de visibilidad el moving el aislamiento cuando eso ha dejado de ser así y se han conocido sus casos y nos acompañan en algunas presentaciones que hacemos del documental tienen la posibilidad de recibir el retorno el aplauso el calor del público y eso para ellos es muy muy reparador vamos a recordar que corrupción organismo nocivo me ha encantado además uno de los que no me acuerdo ahora mismo uno de los que está en el documental es un buen nombre organismo nocivo es como un cárcel y además estamos ya en una metástasis total y absoluta de albilloria es lo que habéis comentado antes vais a estar hasta el domingo recordamos horarios no los tengo aquí lo siento pero bueno si os metéis en la cinemateca a las 7 7 y media depende del día ir a las 7 y media o a las 8 efectivamente pero estaremos el viernes sábado y domingo vale y ya bueno y en este si vais podéis aprovechar para adquirir el DVD porque está el DVD a la venta ¿no? sí el DVD está a la venta en la taquilla de los cines y también está a la venta online nos pueden enviar un mail entrando en la web hay una pestaña y pueden también solicitarlo online que yo creo que es muy interesante tanto para que se vea en asociaciones para que se vea en institutos en colegios y bueno y uno particularmente porque también está muy bien ¿no? de tener ese como ese empuje decir yo también quiero participar en esto ¿no? en proyectos como este muchas gracias por un proyecto como este os lo quería agradecer de verdad gracias a vosotros creo que es muy necesario es muy necesario es muy necesario que nuestro trabajo para que se vea completo lo completéis vosotros los medios de comunicación aquí nos tenéis ya así que te lo agradecemos nosotros a ti Telecao vuestra casa para siempre con K casa con K y os lo lleváis tatuado ya donde queráis donde queréis que os lo tatúe y ya tenéis aquí Telecao para poder mostrar estos trabajos tan valientes y tan interesantes de verdad que sí muchas gracias muchas gracias a vosotros gracias a ti y nada encantados de ver hasta pronto hasta luego hasta jueves K ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué llama el amor a Voleiro? ¿Qué dice? ¡Maleiro! ¡Maleiro! ¡Maleiro!